No reniegues, ni blasfemes, a causa de la tristeza. No maldigas ni reproches tu existencia por sentirte triste. No pienses que la tristeza es un sentimiento perverso o dañino. No creas que la tristeza es la antesala del infierno, ni el estado de ánimo maldito que te lleva al sufrimiento. No vivas la tristeza como si el mundo se extinguiera o como si todos los deleites de la vida no existieran. No rías, no rías ni te burles de aquellos que están tristes o de quienes se refugian en sus tristes penas. Vive la tristeza con la serena actitud del hombre sabio y ríndele honor a las horas de tristeza, porque en ellas buscas a Dios desconsolado y pides perdón por tus pecados. Alégrate, oh mortal, de la tristeza, porque gracias a ella reconoces cuánto te hace falta al que tú amas y cuán valioso e importante es para ti lo que has perdido. Alégrate, alégrate de la tristeza porque gracias a ella te encuentras con ti mismo en el sagrado templo de la reflexión sensata, prudente y oportuna. Alégrate, alégrate de la tristeza porque solo en la tristeza sabrás de tus flaquezas. Alégrate de tu tristeza porque solo en la tristeza hallarás los que te aman. Alégrate de la tristeza porque no hay en este mundo un ser que ame tanto la felicidad como aquel que estuvo verdaderamente triste.